En estos momentos, contrayendo nupcias con el príncipe Pedro Borbón. Familiares, amigos y personalidades del mundo del espectáculo y del Jet Set Internacional se dieron cita en la iglesia de Santa Bárbara para presenciar este grandioso acontecimiento. Veamos. Queridos hermanos, continuemos con esta boda. Si hay alguien presente que se oponga a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida. Es como un film de una novela, nuestra historia la más fe. Dime que este sermón es una pesadilla. Un momento padre no permita esto, es absurdo, es un error. Ponga pausa a esta hora, ya le explico mi motivo y quién soy yo. Y que me escuche ese estúpido, en el altar y el público, voy a contar la historia de un gran amor. Hace un año que rompimos, como loco nos quisimos, los dos compartimos un corazón. Más hoy se casa para intentar ahorrarme. No pide por favor, no hoy renuncio a su abandono y vengo dispuesto a todo. Mi ídolo Romeo luchó por amor. Un soldado es un héroe, aunque muere en la guerra. No salgo de esta iglesia si no es junto con ella. Te ama como yo, cosita linda. Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida. Es como un fin de una novela, nuestra historia la más bien. Dime que esta ceremonia es una pesadilla. Mi amor, por Dios, recapacita, recordemos nuestras vidas. Cuando niño, aquel domingo, no dimos el primer besito. Hice un pacto de palabras. ¡Adiós! Yo te amo, tú me amas. Y ya que venga el fin del mundo, ni la muerte nos separa. Y esas madrugadas que escalé por tu ventana, tu perrito me ladraba y tu padre levantaba. No contaban con mi astucia, nunca, nunca me agarraba. Tu madre rebuscando el ruido y yo debajo de tu cama. ¿Cómo olvidar ese colegio donde estudié tu cuerpo? En el baño, piso cuatro, todos los días, dos y cuarto. Es lo mismo ser el sexo que te haga en el amor. Tu almohada fue testigo de las noches de pasión. Yo perdí ese control y hasta te excito con mi voz. Tus días amargos remedié con una llamada. Mi amor, no te abandoné, mi viaje fue muy necesario. Y la carta que te enviando la recibiste en el daño. No, 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 no. ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Y ahora me dirijo a la insuficiente poca cosa y así te atreves a compararte conmigo. ¿Quién te ha dado el título de una mujer adena? Al César, al César, dime quién mardita sea. Yo conozco sus defectos, sus más íntimos secretos. Te daré de hombre a hombre un chance para hablar. ¿Qué pasa? No dices nada, tú nunca la harás feliz. Tu futura esposa llora de lágrimas por mí. ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad, ¿ah? La única verdad que tú conoces. La verdad que muchos en esta boda también recuerdan. Y se sienten a presenciar este teatro. Dramatizado por un hipócrita y un payaso. Si tú eres la actriz de esta obra ridícula. Levanta la cabeza. Mírame, mírame, mírame cuando te hablo. Yo que te vi reír, te vi llorar. Yo que viví junto a tu lado los mejores y peores capítulos. De nuestra novela, de nuestra historia. A tu protagonista le pagas con este final, ¿ah? ¿A mí? No, mi amor. En estos momentos, contrayendo nupcias con el príncipe Pedro Borbón. Amigos y personalidades del mundo del espectáculo y del jet set.